Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Está iniciando una nueva administración gubernamental y entre sus primeras acciones ha sido la creación de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado misma, que es resultado de la iniciativa de reformas y derogaciones que enviaron al Congreso para modificar la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado. Esta Secretaría incorporará diversas áreas de las anteriores administraciones y orientará las inversiones para generar mejores resultados en el desarrollo equitativo del Estado. Será importante que esta Secretaría se coordine todas sus acciones con la Secretaría de Desarrollo y ahora Ciencia y Tecnología, para que de esta forma no solamente se consolide el desarrollo económico de la entidad, sino que se logren acelerar y aprovechar oportunidades como la que presenta el T-MEC en la parte de Near Shore, Relocalización de la Proveduría. Acelerar el impulso a los sectores precursores de la diversificación económica del Estado y la desconcentración de las actividades productivas para que sea equitativo en todo lo que es el Estado. También deberá acelerarse la creación de nuevas empresas en los sectores como tecnologías o como las industrias creativas para que los jóvenes puedan alcanzar este lograr o ser empresa o ser empleados y de esta forma tener una mejor opción de vida hacia el futuro. Tendrá que elaborarse un presupuesto de ingresos y egresos que sea acorde a esta realidad y gestionar y cabildear en la Ciudad de México con los diputados federales los recursos necesarios para todo lo que son los proyectos prioritarios de esta nueva administración y que como cuenta con nuestra confianza ciudadana esperemos que no la defraude y logre sus objetivos.